El Dr. Peacock usa esta anécdota para ilustrar la tendencia humana de poner la mirada en el contenido de las cosas y no en el recipiente Los ojos reparan en el regalo y no en su caja Así el recipiente del proceso del liderazgo es el líder Y un factor clave es el contexto donde tiene lugar su liderazgo